Muy buenas tardes, damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, y el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. También contamos con las respectivas delegaciones, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Toma la palabra el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Es un placer estar de regreso aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente, por ser el anfitrión para el primer ministro y para mí, para la décima cumbre de líderes de América del Norte. Es un foro magnífico y somos socios, de verdad, los tres. Trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro con un fundamento de valores comunes. Y esto lo digo sinceramente, valores comunes que comparten nuestros países. Desde asumir mi cargo como presidente, me he centrado específicamente en la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos desde abajo y hacia abajo. No la economía de goteo, sino que desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Y esto funciona porque a los pudientes, cuando a los pudientes les va muy bien, a todos nos va muy bien y de abajo para arriba significa que invertimos en nuestras prioridades para las familias trabajadoras. Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura, innovación, que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense y diré que esto generará beneficios para toda Norteamérica. Renovamos nuestra cooperación y la profundizamos con nuestros... none closer than Mexico and Canada to take on the biggest challenges facing the region and, quite frankly, the world, because there can no longer be any question, none, in today's interconnected world. We cannot wall ourselves off from shared problems. We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit from COVID fighting COVID-19 and strengthening our ability to address public health y abordar los problemas de salud. Hemos construido una fuerza laboral para el siglo XXI. La prioridad de nuestra agenda compartida hoy es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente del mundo en materia económica y fortalecer nuestra relación económica entre nuestros países, apoyar empleos bien remunerados en nuestros países, pero esto genera también un crecimiento enorme, un futuro para fortalecer nuestra cooperación en materia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para seguir acelerando nuestros esfuerzos para crear las tecnologías de mañana aquí mismo en Norteamérica. Esta cumbre también fortalece las consultas y la cooperación constante entre nosotros. Abordamos los desafíos que afectan a nuestros tres países. Todo el hemisferio experimenta nivel de migración, más grande de cualquier tiempo en la historia. En Norteamérica, en el siglo XXI, lanzamos la idea a regional-wide approach to a regional-wide problem. La idea grew into the Los Angeles Declaration on Migration con base en which 21 countries at the summit of the Americas six months ago. And we're working together, especially with our North American partners, to fill our commitments under that declaration. They include the policy that I announced last week safe and legal pathways for immigrants from Nicaragua, Cuba, and Haiti. And we're seeking a better life here in the United States of America. And we're seeking a better life here in the United States of America. I also want to thank you, Mr. President, for stepping up to receive into Mexico those who are not following the lawful pathways we've made available instead of attempting to access the border between our countries. On my way here, I stopped in a de camino to see the situation from my own eyes and to meet with U.S. borders my own eyes and to meet with U.S. borders and to reunirme con funcionarios de seguridad de los Estados Unidos Mexico and the United States en México y en los Estados Unidos this challenge in a way that upholds our nation's laws and protects the human rights of migrants facing de los circumstances. We're also working together to take on the scourge of smuggling and illegal drug trafficking. In just the last our joint patrols in Mexico have resulted in the arrest of more than 7,000 7,000 human smugglers. We've seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl at the border. Today we've discussed how all three of us can continue to deepen and strengthen our shared efforts to cut off the flow of illegal fentanyl including by tackling the precursor chemicals used in synthetic drugs as we go after the laboratories where they're made and the stash houses where they're stored. We've also talked about to explore and explore markets and also work together together to comply with our ambitious commitments of the París including the fire and the carbon black Por último, como tres democracias reconocemos que la amenaza, que las democracias, como somos democracias, nuestra fortaleza principal es nuestra gente, la fuerza de nuestra gente y la clave para nuestra ventaja competitiva en el mundo es nuestra increíble diversidad. Juntos, entonces, estamos trabajando para abordar las desigualdades que desde hace mucho tiempo han significado que las personas marginalizadas en nuestros países han sido afectadas para que todos tengan una oportunidad justa. Es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer para nuestro futuro y la vamos a hacer juntos. Señor presidente, señor primer ministro, para mí es un honor acompañarles. El día de hoy me siento agradecido por tenerlos a los dos como mis socios y diría que también como amigos a medida que trabajamos para hacer cumplir la visión compartida para Norteamérica. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Buenas tardes, presidente, obrador, amigo mío, gracias por tenernos aquí y recibimos en la Ciudad de México. Presidente Biden, amigo mío, gracias por su labor y su percepción valiosa en las reuniones de hoy. Como continente somos únicos, tres democracias grandes comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la creación de oportunidades iguales para todos. Compartimos vínculos profundos como amigos y socios comerciales. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Este acuerdo hizo crecer nuestras economías, creó millones de buenos empleos y el intercambio libre entre nuestras fronteras atrajo en nuestro continente inversionistas de todo el mundo. El libre comercio, gracias al NAFTA, ha hecho que nuestras economías se encuentren entre las más competitivas en el mundo. Y por qué tiene sentido, combinados, en nuestros países viven 500 mil millones de personas, tenemos un ecosistema de innovación muy sólido, nuestro PBI combinado es superior al de la Unión Europea. Y como líderes, estamos todos dedicados a impulsar el crecimiento económico que apoye a la clase media y quienes se esfuerzan por unirse a la misma. Son todas bases de una economía continental sólida y resiliente. La gente recuerda lo que sucedió hace apenas unos años, cuando la incertidumbre de este tratado fue puesta en tilo de la de juicio. Los inversionistas, las empresas y los trabajadores, al igual que los ciudadanos, todos se preocuparon en qué podía pasar. Cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial. Afortunadamente, la creencia en el comercio justo y libre ganó la batalla. Red negociamos el acuerdo y se convirtió mucho mejor. Para ponerlo en palabras simples, somos y siempre seremos más fuertes unidos. El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial. El alto costo de vida que agrega estrés a las familias es importante que nos unamos como líderes, como amigos, para examinar las formas en que nuestras economías sean más resilientes. Hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores. Esto es algo positivo para los trabajadores, bueno, para los consumidores y para las comunidades en nuestro país. La COVID-19 puso de relieve la importancia de las cadenas de suministro y de la resiliencia económica y la importancia de prepararse a las futuras pandemias. De intentar prevenirlas hoy, hablamos de las formas de mejorar nuestra cooperación en el ámbito de la salud para estar listos para actuar. Podemos impulsar nuestra resiliencia económica aún más mediante nuestro trabajo para crear una economía limpia. Cosas como la energía limpia, incluido el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten. Esto es una oportunidad enorme para los trabajadores y para las empresas. Todos debemos formar parte de la acción climática. Los gobiernos y el sector privado deben trabajar de consumo para alcanzar los objetivos de 2030. Estos objetivos no son solamente reducir la contaminación para alcanzar las metas de París. También se refieren a nuestro compromiso de conservar el 30% de nuestras tierras y de nuestros océanos para 2030. El mes pasado, en la COP15 en Montreal, Canadá reunió a los países del todo el mundo y pudimos forjar un acuerdo histórico para proteger la naturaleza. La salud del medio ambiente es indispensable para la salud de la economía. Canadá hace con clase de que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva. Una sociedad en la que haya oportunidades para todos, en la que las mujeres y las niñas se empoderen en política y en ámbitos económicos, incluyendo las mujeres y niñas indígenas, en la que los beneficios del crecimiento los resienten los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía. Al hacerlo, creamos un futuro más estable, próspero e igualitario. Y creamos economías que benefician a toda la gente en América del Norte. Avanzamos en diferentes ámbitos en el día de hoy. En el mundo están sucediendo muchas cosas y como líderes de América del Norte reconocemos los papeles que desempeñan nuestros países como fuente de estabilidad y seguridad en la región. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Esta cumbre ha sido productiva y nos permitió reiterar nuestra visión compartida y el vigor de nuestra alianza. Sé que avanzaremos mucho más en el próximo año y espero con interés recibirlos a ambos en Canadá para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Gracias. Merci. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Agradezco de manera sincera la participación del presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau también la de sus señoras esposas Jill y Sophie, así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente norteamericano. Por parte de México, en este grupo, nos representará Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario independiente. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial, como ya lo expresé, de todo el continente americano, así como el bienestar de los pueblos y las nuevas relaciones de cooperación, dejando atrás el intervencionismo hegemónico. Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Tenemos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. Nosotros, por supuesto, ayudaríamos a convertir este sueño en realidad y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven sólo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Las personas son buenas por naturaleza y son las circunstancias las que a veces obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Nosotros lo hemos constatado en México, también en los pueblos hermanos, los países de Honduras y en El Salvador. Por ejemplo, en nuestro país, como no se permite la corrupción y el presupuesto se destina al desarrollo y apoyar a los más pobres, ahora no sólo hay empleos, ha bajado la violencia, es menos la migración, también se ha atemperado la frustración y permanece encendida la llama de la esperanza. La paz es fruto de la justicia. El caso de Centroamérica es excepcional. Con muy pocos recursos, estamos ayudando a productores de comunidades en Honduras y El Salvador para que siembren sus tierras y cuenten con asesoría técnica, sustento e ingresos básicos. Y en los pueblos donde estamos aplicando estas acciones, en particular el programa de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no sólo se ha reducido la cantidad de personas que desean emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, sino que para muchos jóvenes la delincuencia ha dejado de ser la única posibilidad de sobrevivencia y de salir adelante. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud. Y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Como se podrá constatar, como ustedes van a saberlo, a través de un comunicado conjunto que se les entregará de manera inmediata. Por último, quiero agradecer al primer ministro José Intrudeau por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros. Este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen derredadas como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. He reafirmado que el presidente Biden es un hombre con convicciones que mantiene principios ideales para garantizar como muchos otros mujeres, hombres en Estados Unidos y en el mundo que la estatua de la libertad nunca, jamás se convierta en un símbolo vacío. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer en 1930 sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Por parte de la prensa de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, elegirá a un reportero de dicho país. Muy bien, me costaba oír, pero quisiera pedirle a Kelly Long de Associated Press para la primera pregunta. Hola, señor. Hola, presidente Shredell. Señor presidente, usted ha sido acusada de ser la seguridad y ahora muy difícil seguiendo la última seguridad. Ustedes mencionaron, sí, señor presidente Biden, ustedes mencionaron la seguridad fronteriza. ¿Podrían ustedes explicar cómo que estos documentos están dando y podría usted explicarnos si el público debió haber sido notificado sobre estos acuerdos para el primer ministro Trudeau? ha habido una sugerencia de que Canadá está teniendo una fuerza de seguridad en Haití. usted dijo que está dispuesto a aceptar a más migrantes que lleguen a la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué son los deseos que se tienen en relación con Estados Unidos? La gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad Pensilvania. Me pusieron una oficina segura en el Capitolio cuatro años después de ser vicepresidente. Fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja en un gabinete o en un ropero y cuando lo encontraron se dieron cuenta de que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho. Llamaron a los archivos inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos. Mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos entregué las cajas ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente cooperando plenamente con la revisión que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento. La primera pregunta ya se me olvidó. Su primera pregunta tenía que ver con es broma es broma la respuesta la respuesta es que tenemos los dos extremos son malos se trata de una propuesta en el medio ¿no? Como se mencionó como lo mencionamos los tres de alguna forma u otra esta ha sido la migración más grande de la historia de la humanidad en todo el mundo y de este hemisferio y cuando fui elegido la primera el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley y lo que hemos descubierto no solamente durante mi visita al paso sino antes descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera sin embargo se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté para que lo tomara en cuenta el congreso para reformar completamente el proceso primero entonces ahora la mayoría de nuestros migrantes provienen de cuatro países Venezuela Cuba Haití y Nicaragua y estamos ampliando un programa de permisos humanitarios muy exitoso que tuvimos para Venezuela a Cuba y a Nicaragua y Haití para brindar migración procesos seguros humanos y ordenados para quienes huyen de esos países para venir a los Estados Unidos para buscar asilo esto va a reducir el número de personas que tratan de cruzar ilegalmente la frontera los venezolanos trataban de entrar al país el número de venezolanos ha bajado drásticamente porque esto les ha permitido ir directamente al primer país al que llegan directamente se comunican con los Estados Unidos se aseguran de presentar una solicitud mostrando que se hace una verificación de antecedentes tiene que tener acceso a un patrocinador y se hace una evaluación y así pueden llegar a un puerto de entrada y quiero asegurarme de las cifras 1,100 personas trataban de entrar al día y esto ha bajado a 250 por día quisiera agradecerle al presidente de México por acordar recibir hasta 3,000 personas que no cumplen con estos criterios porque en este momento los cárteles se ganan mucho dinero y esto lo usan para el narcotráfico las personas tienen que atravesar junglas es un largo viaje para llegar hasta la frontera y muchas de estas personas son víctimas por lo que tienen que pagar pero también las victimizan físicamente y de otras maneras queremos que sea más fácil que lleguen las personas queremos abrir la capacidad de que puedan llegar pero que no pasen por este proceso tan terrible vamos a continuar con nuestros esfuerzos de abordar las causas fundamentales de las migraciones diciéndolas a las personas que se queden en sus países de origen le he pedido al congreso 4,000 millones de dólares para esta iniciativa nuestra vicepresidenta también ha acordado 3,000 millones de dólares en donaciones privadas para asegurar todos ustedes lo saben que en los Estados Unidos todos somos migrantes los míos llegaron durante la hambruna irlandesa pero todos somos inmigrantes y algo que queda muy claro es que la gente no está en su casa en su pueblo diciendo mira tengo una excelente idea vendamos todo lo que tenemos vamos a dárselo a un coyote vamos a atravesar una jungla y por un largo camino hasta los Estados Unidos que nos crucen por la frontera que nos dejen en un desierto que divertido en un país donde no hablamos ni el idioma podemos hacer más que hacer que se agilice la migración legal lo podemos hacer también previniendo que las personas quieran irse desde el principio ayudándoles a sus comunidades para que mejoren sus circunstancias entonces dicho sea de paso mis propuestas las apoya el movimiento sindical estadounidense la cámara de comercio es una coalición extraña y por una variedad de grupos pero a lo que voy es que mis amigos republicanos en el congreso deben unirse a nosotros para encontrar soluciones y el único punto el último punto que voy a hacer disculpen que me dilate pero hemos pasado mucho tiempo hablando de esto debemos mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando de drogas ilegales y también la trata o el contrabando de personas el tráfico de personas tenemos la capacidad de usar ciertas tecnologías seguro que ya algunos lo han visto hay camiones que van es como una una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar que hay adentro porque hay miles que cruzan todos los días para el comercio legal y queremos determinar si adentro hay drogas ventanilo o personas que las están traficando por la frontera y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo para que se pueda determinar en la frontera que entra legalmente e ilegalmente tengo mucho más que decir pero creo que ya dije mucho muchas gracias por parte de la prensa de canadá preguntará david cochrane de cbc al excelentísimo señor justin trudeau primer ministro de canadá una pregunta una pregunta que incluirá haití gracias los canadienses han visto lo que consideran que es proteccionismo de estados unidos por ejemplo la ley de pay american como puede decirle a los mexicanos y canadienses que ven en su casa de que serán socios igualitarios es la oportunidad económica a la que se refiere en esta transición y que tendrán que enfrentarse a otros intentos de proteccionismo estadounidense presidente lópez obrador si tiene algo que decir nos encantaría decirlo y al señor trudo si puede responder a la pregunta de haití y también qué es lo que tiene que hacer su gobierno para aprovechar esta oportunidad sobre la resiliencia de la cadena de suministro continental para que las empresas canadienses fabriquen cosas como por ejemplo los semiconductores y no solamente suministren minerales críticos a Estados Unidos respuesta muchísimas gracias en cuanto a Haití la situación es desgarradora Canadá ha apoyado al pueblo de Haití durante décadas incluido en los últimos años con intervenciones múltiples con Naciones Unidas otros aliados en el terreno intervenciones militares intervenciones de policías guardias de prisiones hemos continuado a estar al lado del pueblo haitiano y seguiremos haciéndolo obviamente la situación actual es estremecedora debemos seguir estando apoyando al pueblo haitiano pero debemos asegurarnos de que las soluciones sean impulsadas por el pueblo haitiano por eso Canadá se centra y lo ha hecho los últimos meses en primer lugar adoptar sanciones significativas en las élites responsables de gran parte de la violencia y la inestabilidad política en Haití un grupo pequeño de familias muy acaudaladas en Haití han causado gran parte del sufrimiento debido a intereses pecuniarios y políticos por eso las sanciones que Canadá ha adoptado causan un impacto significativo en el terreno así mismo estamos avanzando con apoyo significativo a la policía haitiana nacional incluidos vehículos blindados los estadounidenses también lo han hecho para que la policía pueda estabilizar la situación en el terreno obviamente queda mucho por hacer hemos trabajado con un grupo de interlocutores para trabajar del lado político pero también para conectarnos directamente con los funcionarios de seguridad en el terreno para que podamos responder de manera inmediata ante las necesidades para la policía nacional haitiana para que pueda controlar mejor y garantizar una mayor estabilidad para el pueblo haitiano las Naciones Unidas en septiembre instaron para una circulación libre de alimentos medicamentos agua y combustible gran parte de esto ya se ha reanudado todavía no ha llegado al punto que debe estar pero seguiremos trabajando para garantizar que esto se produzca al mismo tiempo trabajamos con aliados en el Caribe con los Estados Unidos y con México para garantizar que si la situación empiece a deteriorarse nuevamente tengamos opciones como ya he dicho vamos a asegurarnos de que lo que hagamos esta vez le permita al pueblo haitiano a controlar la situación y gran parte es implementar estas sanciones contra los líderes haitianos responsables de gran parte del sufrimiento del pueblo en cuanto a la cadena de suministro continental está encontrado en el centro de nuestras conversaciones durante esta cumbre de líderes de América del Norte la idea de que ya trabajamos sumamente bien con el TLC pero que queda muchísimo más que podríamos hacer en un momento en que las cadenas de suministro en todo el mundo se encuentran bajo mayor presión y actores económicos significativos en todo el mundo son cada vez menos fiables como socios y menos deseables como socios para crear la tecnología y los futuros de energía que deseamos por eso algunos de los ejemplos son los minerales críticos por ejemplo tenemos un enfoque en este respecto una estrategia que publicamos hace unas semanas se centra no solamente en la minería de los minerales críticos que Canadá tiene y que el mundo de América del Norte necesita de una manera que sea responsable con el medio ambiente y en alianza con los pueblos indígenas hacerlo de la manera correcta sino que también queremos desarrollar el proceso la transformación en batería la transformación en tecnologías que va a lo largo de la cadena de suministro y es importante para Canadá es algo que todavía seguimos examinando lo mismo se aplica a los vehículos eléctricos estamos construyendo vehículos eléctricos con nuestros socios en México y en los Estados Unidos Canadá nuevamente los minerales críticos que se usan en las baterías las baterías en sí que estamos fabricando pasando por el aluminio y el acero de los más limpios que se desarrollan en todo el mundo y se desarrollan en Canadá la tecnología la innovación la inteligencia artificial y la ingeniería que forma parte de todo esto Canadá en todo esto es un socio en lo que estamos desarrollando en cuanto a una cadena de suministro más resiliente queda muchísimo por hacer incluso con los semiconductores la planta de empaquetamiento de semiconductores en América del Norte creo que está en Bromont en Quebec y esto es cómo se los ensambla a una unidad que luego pueda hacer los cálculos y computos de alto valor que deben realizarse esto es el tipo de acciones en los que se centra muchísimo Canadá y garantizando no solo la prosperidad actual sino nuevos empleos mientras avanzamos hacia un futuro inclusivo socialmente con emisiones ceros y en el que las clases medias de todos nuestros países estén alineadas brevemente en francés en cuanto a Haití Canadá siempre ha apoyado al pueblo haitiano estamos trabajando junto con nuestros aliados en la región para garantizar unas mejores soluciones para el pueblo haitiano estamos también adoptando sanciones contra las élites ayudando a la policía nacional haitiana vamos a continuar hemos tenido buenos debates al respecto y trabajamos con nuestros incluidos los Estados Unidos y los países del Caribe para asegurarnos de continuar a que los haitianos estén en el centro de las soluciones que necesitan en cuanto a la cadena de suministro y a la integración económica y la competitividad de América del Norte ya sea a nivel de los vehículos eléctricos o también de los minerales críticos que tenemos en nuestras minas pero que también vamos a desarrollar para fabricar baterías y tecnologías necesarias o incluso en el caso de otras tecnologías siempre vamos a trabajar juntos sabemos que lo que América del Norte puede ofrecer como solución como competencia ante el resto del mundo representa una fuerza sólida para nuestras tres economías por parte de la prensa de México preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula al licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos gracias presidente primer ministro buenas tardes los comunicadores de México hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no sólo de Venezuela sino también de Haití de Cuba de Nicaragua en qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir si esto también se podría para algunas otras naciones se podrían sumar y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos en qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México qué funciones va a tener y si después de esta cumbre pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias en el trato que reciben los migrantes concretamente y finalmente hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo qué acciones concretas se van a llevar a cabo qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán dado que el cártel del pacífico es uno de los principales productores de fentanilo y finalmente ahora sí preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético si el presidente Biden el primer ministro Trudeau plantearon este tema en esta mesa gracias bueno pues tratamos el tema migratorio de manera amplia desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos los migrantes corren muchos riesgos empezando porque son víctimas de los traficantes de personas coloquialmente conocidos como coyotes o polleros que les cobran una cantidad para llevarlos al norte esos polleros coyotes tienen redes y a su vez contratan camiones trailers en una caja de un trailer pueden transportar a 300 400 personas son constantes los accidentes en las carreteras de México desgraciadamente y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia asesinados algo muy triste muy doloroso por eso hablo de la protección nosotros lo que queremos es una solución de fondo siempre lo hemos sostenido que la gente no deja también como lo planteó el presidente Biden sus pueblos a sus familias por gusto lo hacen por necesidad entonces siempre hemos planteado que hay que atender las causas que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza que la migración sea opcional no forzosa en tanto logramos eso porque no quitamos el dedo del renglón México con pocos recursos está ayudando ya lo expresé en comunidades de Honduras del Salvador ya vamos a empezar en Guatemala en Belice pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades no tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración lo que hacemos es ayudar con albergues con atención médica con alimentos a los migrantes y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio en el caso de nuestros hermanos venezolanos y tengo entendido ya este plan se va a extender se va a ampliar beneficio de otros migrantes de otros países nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas estos permisos humanitarios en el caso de la población de Venezuela se redujo el flujo migratorio la travesía por nuestro país considerablemente porque se anunció en Estados Unidos y esto se hizo público en todos lados de que iban a entregar 24 mil visas o permisos humanitarios que habían que hacer los trámites y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir la gente optó por esa opción se abrió una vía que no existía todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida ahora con este mecanismo aprobado pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar a vivir eso nosotros lo celebramos y pensamos que lo que está haciendo repito Canadá es también lo correcto y hablaba yo de nuestra experiencia y se pueden revisar los datos por circunstancias antes la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica pero también durante mucho tiempo de mexicanos que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos 40 millones que nacieron aquí o son hijos de mexicanos bueno que hemos logrado nosotros con todos los apoyos para el bienestar se ha reducido el número de migrantes mexicanos ya son menos los que abandonan nuestro país porque hay inversión pública porque de 35 millones de familias que somos 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa para el bienestar y de manera directa en México todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión es universal 11 millones de adultos mayores reciben una pensión 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas todas las niñas los niños con discapacidad tienen también su pensión tenemos el programa de reforestación más importante del mundo se están sembrando más de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se les da trabajo a más de 400 mil campesinos sembradores entonces todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades en sus pueblos construimos la refinería de dos bocas 35 mil empleos estamos construyendo el tren maya que es la obra ferroviaria más grande del mundo porque son mil 500 54 kilómetros mil 554 kilómetros en cinco estados toda la región maya que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo pues ahí están trabajando en la construcción de ese ferrocarril como 300 mil personas entonces esa es la opción ese es el camino el desarrollo el bienestar y yo repito celebro que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos estén atendiendo el problema migratorio con ese enfoque hay lamentablemente otros políticos otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana ahora en esta temporada de invierno por respeto no lo digo de manera directa pero un gobernador de nuestro país vecino cabezó todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York a Washington y este dejarlos ahí tirados eso es politiquería eso es completamente inhumano eso no debe de hacerse porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes como se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos con migrantes gracias a eso entonces tenemos que seguir buscando alternativas lo mismo en el caso de la violencia hay que atender las causas antes en el caso de nuestro país no se atendía a los jóvenes lo único que se hizo fue llamarles ninis etiquetarlos de manera discriminatoria ninis ni estudian ni trabajan y nunca se ocuparon de los jóvenes y todos esos jóvenes sólo tenían como opción o emigrar que muchos lo hicieron actuando de manera respetuosa y responsable y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades en lo que se llama la economía informal que es buscarse la vida en la calle como se puede sin caer en actividades ilícitas desgraciadamente algunos sí tomaron el camino de las conductas antisociales pero no se atendía a los jóvenes ahora hay un programa dedicado a los jóvenes que no existía hay dos millones cuatrocientos mil jóvenes que están contratados que trabajan como aprendices que estamos haciendo quitándoles el semillero la reserva a los grupos de la delincuencia que no enganchen a los jóvenes que no se los lleven que nosotros podamos darles oportunidades a los jóvenes es lo que estamos haciendo en México y termino también subrayando otra diferencia importante no hay corrupción en el gobierno que represento y no hay impunidad está bien marcada bien pintada la raya una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad no hay asociación delictuosa como era antes que llegamos al colmo y da hasta vergüenza decirlo que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban al servicio de las organizaciones criminales eso ya no sucede en México por eso en esta reunión que hemos tenido los tres gobiernos hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los tres países para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos eso es lo que puedo contestarte ya 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 eso así como les comentaba que en el caso de la migración primero eran hermanos centroamericanos y también mexicanos y ahora en los últimos tiempos mucho migrante venezolano nicaragüense colombiano ecuatoriano hay esa situación o cambio en los lugares que están empujando a la gente a salir de sus pueblos por distintas razones así también en el caso de las drogas ya no es la marihuana ya no es la amapola ya no es sólo la cocaína ahora es el fentanilo y los químicos que son de lo más peligrosos y nocivos dañinos porque causan muchas muertes entonces estamos trabajando en eso de manera organizada en el caso de México esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las fuerzas armadas todas las aduanas marítimas porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios estamos evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios la Secretaría de Marina es la encargada de manejar los puertos y las aduanas marítimas por ejemplo teníamos mucho tráfico de químicos en Manzanillo en Lázaro Cárdenas ya es la Secretaría de Marina la encargada de controlar esas aduanas y todas las aduanas terrestres de la zona fronteriza están a cargo de la Secretaría de la Defensa de modo que estamos combatiendo el fentanilo estos químicos y lo estamos haciendo porque nos importa nada humano nos es ajeno nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos las muertes por fentanilo pero también como hoy lo tratamos no es un asunto solo de Estados Unidos es que si no enfrentamos este problema este flagelo lo vamos a a padecer nosotros también entonces tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar estamos defendiendo la vida les comentaba yo al primer ministro Trudeau al presidente Biden a sus equipos de trabajo de que tenemos solo dos campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno dos y una está dedicada a que no se consuma la droga porque tenemos que pensar también en eso se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas hay hasta series sobre la delincuencia organizada y es como una apología de lo deseable porque son residencias las que aparecen en las series casas lujosísimas carros últimos modelos mujeres hombres guapos bien vestidos con alhajas con mucho poder que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía un jefe militar incluso a un presidente y eso es lo que se difunde pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo de cómo en seis meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis que tienen hasta ácido muriático se informa sobre eso no entonces vamos también a emprender una campaña informativa yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño nada más tienen cinco sustancias pero no son dañinas hicimos una investigación tienen más de treinta sustancias dañinas y cancerígenas sin embargo por el llamado lobby la corrupción manejo de la publicidad se permite y muchos padres de familia madres de familias no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores tenemos que informar y para esto pues no sólo lo tiene que hacer es la responsabilidad del gobierno también los medios nos pueden ayudar mucho a informar más que las estaciones de radio que en la televisión se dedique tiempo a informar orientar del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales pues todo esto es lo que hemos tratado ya me pasé del tiempo y hay mucho frío muchísimas gracias de todo corazón muchas gracias a continuación se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México de los Estados Unidos de América y de Canadá quiero el record de show no sé qué preguntas no answer me preparo later gracias muy mucho a continuación ¡Suscríbete al canal! Que tengan todos muy buenas tardes.